Y para vacacionar, sobre todo si vamos En familia, uno de los aspectos importantes Y que no debemos dejar de lado Es el cuidado de nuestro vehículo ¿Qué tal? Carlos Rivas con nosotros De Taller Caprari, teníamos que traerte para acá Porque como es que solo vamos a agarrar camino Como dicen por ahí, y nuestro vehículo No sabemos en qué condiciones Muchas gracias por haberme invitado Y pues ahora vamos a hablar de los aspectos Que hay que tomar en cuenta a la hora de Salir de vacaciones ¿Qué tal si el vehículo a mitad del camino O de regreso, que hemos disfrutado tanto Se nos queda en media carretera Si tomamos en cuenta que a veces salimos tarde De los lugares de vacacionar Y es un riesgo Es un riesgo quedarse Que se quede nuestro carro ¿Qué tenemos que tomar en cuenta A la hora de que planificamos Un viaje en familia La distancia, los días que vamos a estar ¿Cuánto tiempo antes de vacaciones Tenemos que llevar la chequea? Sí vaya, nosotros recomendamos que por lo menos Sea con un anticipo de una o dos semanas Por lo menos Y antes de salir a nuestras vacaciones Tenemos que chequear todo lo que son las cosas básicas Lo que el propietario puede ver Que son los niveles de solución Niveles de aceite de motor Niveles de caja automática De agua De power steering La batería El estado en que está la batería Que no estén sucios los terminales de batería Porque eso le puede ocasionar que en algún momento no le arranque Las llantas En que estado están Asimismo Lo que es la herramienta básica del vehículo Su mica Su triángulo Su inflador de ruedas Si tienen kit de reparación de ruedas Ahora mucha gente ocupa kit de reparación Lo pueden hacer Y hacen una reparación rápida en la calle Y no tienen que quitarla Dicen que esto de la mecánica es de hombres Pero también las mujeres podemos apreciar Y hay muchas mujeres que tienen eso como profesión también Lo básico Para chequear el agua ¿A dónde la chequeamos, Carlos? Vamos a No sabemos de quién es este carro Pero bueno Tampoco a aquel Pero bueno Vamos a verificar Y le vamos a hacer un favor, ¿no? Así es En el caso de Lo que es el agua Este se revisa en el tanque de expansión ¿Verdad? Aquí si nos ayuda Aquí se ve lo que es la parte de niveles ¿Verdad? Aquí le dice full Y aquí le dice low ¿Verdad? Ahí se puede ver Digamos si usted mueve Ahí se ve el nivel ¿Verdad? Tiene que estar en full Tiene que estar en full ¿Verdad? Eso es Normalmente Cuando está frío Lo pueden ver un poquito bajo Y es normal Cuando ya está caliente Tiene que estar completamente full Ahora Mucha gente puede decir Sí, veo el nivel de full Pero le voy a poner un poquito más No es recomendable Porque excede los niveles ¿Verdad? Ajá No es recomendable Con que lo dejen a nivel de full Es suficiente Si está en medio de full ¿Tampoco pasa nada? No pasa nada Porque como le digo Si está frío Él puede estar un poquito más abajo de full ¿Verdad? Cuando él calienta El agua sube de volumen Y el tapón deja pasar el agua hasta acá Y lo llena hasta full Entonces ahí estamos bien ¿Tú recomiendas que llevemos siempre agua Por cualquier cosa? Sí, es bueno Es bueno prepararse por cualquier cosa ¿Qué tipo de agua? Bueno, la verdad es que es refrigerante No es agua directamente Sino que es refrigerante Ahora, muy importante Esto lo pueden chequear En lo que es Cuando está caliente Lo pueden chequear aquí En el tanque de expansión Perdón, cuando está frío Frío Perdón, perdón Cuando está frío Lo pueden chequear acá En el tanque de expansión Y este Aún lo pueden chequear Cuando está frío Lo pueden chequear también En el tapón de alrededor En ambas partes lo pueden chequear Aquí precaución Aquí nunca vayan a abrir Cuando está caliente ¿Verdad? Aquí no se puede tocar Cuando está caliente Porque el agua Ebuye inmediatamente Y hace como una explosión Y lo puede quemar O abrirlo poco a poco No, no, no Cuando está caliente No es recomendable ¿Verdad? Porque al final Si no logran sostener el tapón Se los va a tirar Y los va a quemar ¿Verdad? Es en frío ¿Verdad? Entonces Cuando ya el vehículo Está caliente Solo pueden verlo acá ¿Verdad? Ajá Y en ambas partes Cuando está frío ¿Los niveles de aceite? Los niveles de aceite Es muy importante ¿Verdad? Ver que el motor Tenga su nivel de aceite Correcto La forma de hacerlo Es lo ponen En una parte plana ¿Verdad? Limpian lo que es La bayoneta Y luego la vuelven a introducir En la parte La vuelven a introducir acá Y ahí miden el nivel ¿Verdad? En este caso Nos está marcando más Porque el carro Está un poco inclinado Tiene mucho que ver Sí Pero este Normalmente Acá tiene También la La F de full Y la L de low ¿Verdad? Ahí nos dice El mínimo Y el máximo ¿Verdad? ¿Cuánto se le tiene que cambiar El aceite? El aceite se tiene que cambiar Cada 5 mil kilómetros ¿Verdad? Excepto Independientemente ¿Cuál sea el vehículo? Independientemente Si es sedán Si se utiliza A largas distancias Todos los días Sí Independientemente Es cada 5 mil kilómetros Lo que va a influir Es si están ocupando Un aceite sintético Si están ocupando Un aceite sintético Entonces sí Ahí Este Hay unos que los Lo garantizan Hasta 15 mil kilómetros O más ¿Verdad? El tipo El tipo de aceite Es el que va a definir eso Pero si están ocupando Un aceite normal Mineral Es cada 5 mil kilómetros ¿Verdad? Estamos hablando De un vehículo Mecánico Este es un automático Automático Con acceso a bayoneta Porque hay unos automáticos Que no tienen acceso a bayoneta Como aquel Como aquel Eso tiene que llevarse Al taller A revisar También es importante Que revisemos El aceite del power steering ¿Verdad? El power steering Es lo que nos da La suavidad Al timón Al timón ¿Verdad? Igual En el recipiente En todos van a encontrar Un máximo y un mínimo ¿Verdad? Siempre va a estar marcado ¿Ese se cambia O se modifica O se chequea Cada cosa? En realidad Hay ciertas tablas Pero eso es dependiendo Del fabricante ¿Verdad? Para los cambios Y eso ya digamos Directamente en el taller Pero lo que el propietario Puede hacer Es revisar los niveles Y ver que por lo menos Ande en el nivel correcto ¿Verdad? Esto aquí solo ¿Se limita Carlos De chequear los vehículos ¿La gente se preocupa Por eso? ¿O solo se limita A la llanta Llevar la mica Llanta de repuesto Y demás? Díjese que Bueno Por nuestra experiencia Nosotros hacemos Mucha conciencia En nuestros clientes Pero últimamente Se ha visto Que eso ha reducido Antes había un poquito Más que la gente Se preocupaba más Por el vehículo ¿Verdad? Por ir seguro Ahora supongo yo Que pues Si lo llevo al taller Ya no voy a tener Para ir a vacacionar ¿Verdad? Entonces Eso ha menguado Por eso la recomendación De tener ciertos kilometrajes El chequeo El chequeo Así es Es como la revisión De rutina De rutina Si usted mantiene Un mantenimiento Este rutinario Entonces su carro Cuando lo lleve Que vaya a salir a vacaciones Va a necesitar menos ¿Verdad? O no necesite posiblemente nada Si O posiblemente no necesite nada Solo el mecánico le dice No, todo está bien ¿Verdad? Claro Entonces Es muy importante Esa parte ¿Verdad? Cuando estamos hablando De la solución de frenos También La solución de frenos Muy importante ¿El conductor En algún momento Puede sentir que los frenos Están fallando? Que digamos Siento que los frenos No me están agarrando mucho ¿Eso avisa? O nos cae de sorpresa Vaya En los frenos Este Usted puede escuchar chirridos ¿Verdad? Al meter frenos Puede escuchar un chirrido Y eso quiere decir Que ya el aviso De la pastilla Está topando al disco Eso ya le quiere decir Que hay que llevarlo A mantenimiento Para cambiar las pastillas ¿Verdad? Son de las cosas Que puede sentir O si su pedal De freno Al meter el freno Usted siente Que se va Se hunde mucho Puede ser Que ya están Están muy gastadas Las pastillas O puede ser Que tenga problemas Con empaques ¿Verdad? Muy importante Revisar los niveles Lo que estamos haciendo Ahorita Nosotros recomendamos Que lo hagan Una vez por semana Porque ningún nivel Del vehículo O sea, ningún fluido Se gasta ¿Verdad? Si se gastan Es porque hay fugas Si se gasta El nivel de power Es porque hay fugas Si se gasta la solución Es porque hay fuga En el sistema de frenos Igual el agua En lo que es el refrigerante Si está bueno el vehículo Él no consume Ningún fluido ¿Verdad? Entonces es muy importante Estar chequeando Periódicamente eso ¿Verdad? Si, porque cuantos vehículos Bueno, a la vez pasada Hablábamos de los vehículos Que agarran fuego Que se incendian O personas que vemos Constantemente en las carreteras Poniéndole agua Al radiador Y van ciertos kilómetros Y poniéndole agua Y poniéndole agua Eso porque hay una falla Hay una falla Que han dejado de lado Y no la han reparado ¿Verdad? Con la solución Le quería mostrar algo Que en nuestro taller Tenemos Que es este dispositivo ¿Verdad? Para ver la cantidad De humedad Que hay en la Que hay en la solución ¿Verdad? Este dispositivo Es muy importante Ya que normalmente Pues se revisan los frenos ¿Verdad? Pero el líquido de solución No se le chequea La cantidad de humedad Que tiene Entre más humedad Tiene la solución Hay más posibilidades De que los recalienten En una bajada Entonces se le van Los frenos ¿Verdad? Vamos a proceder Ahorita A medirle a este vehículo ¿Verdad? Esto por supuesto Se hace en el taller ¿Verdad? Sí ¿No es un dispositivo Que yo voy a tener en casa? Se puede comprar O sea, sí Si el propietario Lo puede comprar En alguna venta de repuestos ¿Verdad? Entonces se destapa Esto viene tapado acá Se destapa Vienen estos electrodos ahí Se aprieta acá Y de ahí se sumerge En la solución ¿Y se deja cuánto tiempo? Ahí inmediatamente le marcó ¿Es un segundo? Sí Ahí inmediatamente le marca Cuando él llega Y ahí le está marcando Dice ok ¿Verdad? Perdón Ahí se apagó Ok Ahí dice ok Dice menos del 2% ¿Verdad? Entonces él puede estar Entre el 1% y el 2% Y está bien Y está bien Ya el 3% y 4% ya no En 3% ya es vertencia En 4% ya no se puede Ok ¿Verdad? Entonces ya eso ya le indica Que habría que cambiarlo En este caso pues está bien La cantidad de humedad ¿La presión de las llantas Ya para ir finalizando Deben de estar en? En 30 libras ¿Verdad? En 30 libras Este Dependiendo de las especificaciones Del carro Pero normalmente es en 30 libras ¿Verdad? Si va muchas personas Lo pueden aumentar Pero casi siempre se mantiene En 30 libras Ok ¿Todo está ok? Todo está ok En este caso pues igual Los terminales de batería Están limpios ¿Verdad? Que son una de las cosas Que sí vi muy importantes Revisar Y como te decía Pues cada quien debería De conocer su vehículo Saber en qué condiciones está La batería también Y saber que no vamos a Aún el líquido De los limpia parabrisas Es muy importante Porque no saben En qué momento Puede haber una suciedad Y tener Usted tiene que tener Todo lo necesario Para solventar cualquier Imprevisto Aunque parezca insignificante Los parabrisas Así es Bueno Al final Bueno cerramos aquí El capó Nosotros agradeciéndoles A ustedes que estén pendientes Porque es parte importante También de vacacionar De tener un paseo Totalmente Agradable Placentero Y no tener contratiempos Con la familia Si cerramos aquí Estás listo Y nos vamos Ok Vámonos Porque ya el carro está Te toque Esto es de mujer a mujer Y regresamos Desde la puerta Aquí Vacacionar Descambio Vámonos K Gracias por ver el video.